¿Verdad que sí? ¿Se ganaron un 10, Panchito? Claro. Very good. Muy bien, niños. Hola, hermana Lilia, ¿cómo estás? Bien, Panchito, aquí con un 10. ¿Cómo están todos los hermanos? Bien. ¿Cómo están las hermanas? Bien. ¿Cómo están los hermanos? Bien. Bien feo. Hola, niños, ¿cómo están? Bien. Me da mucho gusto verlos, niños. Pero qué bien bailan, ¿eh? ¿Dónde aprendieron? Pues aquí en la iglesia, practicamos para lanzarle al Señor. ¿Te gustan? Muy bien, hermanos. Se sacaron un 10. Gracias, Panchito. Muy bien. Me da gusto que estén festejando la Navidad, niños. Pero ¿saben en realidad el significado de la Navidad, niños? Sí, sabemos. ¿Verdad que sí, niños? Sí. A ver, ¿quién me lo puede decir? A ver, ¿no quieres hacer preguntas, Panchito? No, todavía no. A ver qué año nos habéis identificado estos niños. A ver, a ver, venga uno que le diga a Panchito qué es la Navidad. A ver. A ver, ¿no, ni? ¿Qué celebramos antes? A ver. ¿Un cumpleaños de Jesús? Muy bien, that's good, very good. Me ve que ya han estudiado. Pues sí, hermana. ¿Y cómo han estado todos? Bien. Para mí, hermana, la Navidad es la mejor temporada del año. Está llena de paz y de amor. Pero lo más importante es de que celebramos. ¿Qué, niños? ¿Qué celebramos hoy? ¡Qué celebramos, Señor Jesús! Muy bien. Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. El Señor de señores y Rey de reyes. ¡Ay, de reyes! Así. ¿Cómo ven, niños? Amén, Panchito, claro. Él es el verdadero significado de la Navidad. Jesús vino a nacer por nosotros para que por medio de él tuviéramos perdón de nuestros pecados y vida eterna. ¿Verdad, niños? Amén. Digan amén. Parece que no comieron. ¿What? ¿Qué pasó? Mucha risa, mucha risa. A ver si a Rodito risa. Hermanita, ¿no se lo conoce, hermana? Ese siendo un rey y dueño de todo el mundo, de todo el oro y toda la plata, vino a este mundo a nacer de la forma más, pero más humilde, en un pesebre, en medio de todos los animalitos. ¿Qué opinan de eso, niños? Sí, Panchito. Muy bonito. ¿Vieron qué humilde, qué humildad es nuestro rey? ¿Ustedes creen que merecía nacer ahí, en un pesebre? No. ¿De la forma más pobre? No. Precisamente, ayer estaba viendo la película de la natividad, en la televisión, y mira qué tristeza me daba que José tocaba todas las puertas con su esposa en los brazos porque ya iba a nacer el señor, el niño. ¿Y qué creen, niños? Nadie, pero nadie le sabía ni les daba un lugar. Hasta que un señor les dijo, pues es el único que tengo ahí. Y cuando vieron, había vaquitas, borregas, de todos los animales ahí. Y es bien, pero bien importante, darle gracias al señor, niños, por venir y morir por nosotros. ¿Están de acuerdo? Amén. Yo creo que en ese momento Dios nos demostró que tenemos que ser humildes de corazón, niños. Por eso, en esta temporada, yo veo a tanta gente en las tiendas apresuradas, haciendo compras de regalos, y me pregunto, ¿sabrán ellos cuál es el verdadero significado de la Navidad? ¿Ustedes qué creen, niños? ¿Saben o no saben? No saben. Algunos sí, ¿verdad? Pero algunos no. Algunos son los soros, fiestas, bebidas, todo eso de baile. Yo no creo que está bien, niños. Yo creo que el señor se pondría triste si estuviera viendo eso ahí. ¿No creen? Oye, hermana. Sí, Panchito. He oído que estos niños son muy, pero muy inteligentes. Claro. Y que los domingos tienen escuelas dominicales, ¿es cierto? Sí, todos los domingos los niños van allá atrás y estudian la palabra. ¿Podrían hacer unas preguntas? Sí, puedes, Panchito. A ver si que los niños queden muy, muy, si es cierto. A ver, Panchito, dime, yo te lo voy a poner. Véjate. A ver, dime, ¿qué le quieres preguntar? Ok. A ver, niños, a ver si saben. Uno por uno, ¿ok? Sí. ¿Cómo se llama el ángel que anunció el nacimiento del niño Jesús? Ok, uno por uno. Uno por uno, a ver si es cierto. Gabriel. Gabriel, dice. Muy bien. Muy bien. Sí, bien. Sí, bien. Un aplauso, niña. A ver, a ver, a ver. Díganme, ¿en qué ciudad nació el niño Jesús, mi hijo? A ver, espérenme, no conteste nadie. Yo voy a levantarle la... Yo voy a agarrar uno por uno, sin tener que contestarle. A ver, este, David. Esto, pues, pero corriendo. El que yo llame, corriendo. A ver, espérenme. A ver, ¿en qué ciudad nació Jesús? Belén. ¡Órale, muy bien! ¿Y a ver? Ok, Panchito, ¿es que estamos bien? A ver, una más, una más difícil. A ver, ponlo más difícil. A ver. ¿Quiénes andaban buscando a Jesús guiándose por una estrella? A ver, Dani, Dani, ven. Vamos a ver, Dani. ¿Quiénes andaban buscando a Jesús se guiaban por una estrella? ¿Nos ven, hermanos? Muy bien. ¡Vamos! ¡Aplausos, hermanos! ¿Tiene más preguntas? Sí, hermanos, vamos a ver, a ver si es cierto. A ver si muy, muy. ¿Qué pasó cuando Juan bautizó a Jesús, niños? A ver, ¿quién, quién? A ver, ¿quién? A ver, ven, este... No, a ver. ¿Alguien que no ha contestado a mí? ¿Quién no ha contestado a ver? ¿Qué pasó, niños? Salió una paloma. Salió el cripto. Ay, Dios, ¿qué es suyo? ¿Ahorita, Panchito? Salió una paloma y dijo, ¿qué es mi hijo? Ok, ahí está moriendo. ¿Hay alguien más que lo pueda comentar de otra forma? ¿Alguien más levantó la mano? A ver. ¿De los niños? Johnny, a ver, ¿qué vas a decir? De Juan, pero ya dijo... Ok, ok, no, Panchito. Ok. Oh, se ve que sí saben muy bien, niños. Sí, Panchito, claro que sí saben. Sí, hermana, me da mucho gusto saber que estos niños están bien instruidos en la palabra de Dios. Que es el futuro que como padres le podemos dar a ellos. Quizás no somos ricos, quizás no tenemos mucho dinero, pero si algún día Dios nos llama, ese va a ser el más grande tesoro que le vamos a dejar a nuestros hijos. Eso no podemos pagar con nada eso a nuestro Señor. Solo siguiendo todos sus mandamientos, niños, portándose bien, honrando a su papá y a su mamá, y no se peleen con sus hermanos, niños. Pero siempre se los digo, que Dios me los bendiga, niños. Los quiero mucho. Bueno, hermana, pues yo ya me voy, hermana. Solo quería comentarles que hoy estuve platicando con un amigo, un amigo que lo quiero mucho y desde niños nos hemos llevado muy bien. Ustedes ya lo conocen. Y platicando con ese amigo, él estaba escribiendo una carta. Pero ¿por qué mejor, mi hermanita, pasen los niños sentados en frente de la pantalla? Sí, los tengo sentaditos frente a mí. Ahora pónganse en posición de ver la pantalla, por favor, que el manchito les trae un video. Pero que guarden mucho silencio, hermano, antes de que vean el video. Y que les pongan mucha atención. Ya están listos los niños, manchito. Hermana, que les pongan mucha atención a la primera parte del mensaje que él les quiere decir. El chico quiere que oigan el mensaje que habla su amigo. Pongan atención, silencio, niños. Sí, silencio, niños. Y veanlo con mucha atención, por favor, ¿ok? Lo recente. ¿Qué no has oído muchas veces que me adapté a todo lo que debe ser? ¿Amor y paz? Sí. ¿Qué me voy a pedir, Arturo Dios, que todos los días de baño sea maritar? Amor y paz. Quisiera decir, don Pastor, y aquellos que en la noche buena que en la noche buena que en la noche buena Quisiera haber sido un pastor A ver la cura igual que en la noche buena Cantando con el corazón Alguna canción Muy alegre Quisiera haber sido un pastor De aquellos que en la noche que en la noche buena Y no olvidarían jamás La noche buena la noche buena La noche buena Noche buena Yo sé que también lo borré El ángel El ángel El ángel Un ángel Y ángel El ángel Muy bien, niños, ¿vieron? Yo también hubiera querido haber sido un pastor, niños, como el chavito. Niños, que Dios nos los bendiga, niños. Pero antes, díganme, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué pasó, Panchito? Les traemos un regalito. Bueno, de todo corazón, no que chiquito, pero por ustedes, niños, que Dios nos los bendiga. Gracias, Panchito. Y echen de nada, niños, y ya les dije, pórtense bien, pórtense bien, respétenlos a sus papás, y pórtense bien, no digan mentiras. Adiós. Bye. Bye, Panchito. Dios los bendiga. Adiós, Panchito, les bendiga. A ver, mi chico.